Yo tengo que decir una cosa mientras cargo esto, y es que hoy hay huelga de taxi, como ustedes saben, y yo tengo la rodilla hecho polvo, ¿no? De forma que cuando he salido de Echamartín, porque he salido de Echamartín, pues venía para acá tranquilamente y digo, la verdad es que es increíble que para un día que hay huelga de taxi yo tengo la rodilla hecho polvo. Y entonces me acordé de la película del jovencito Frankenstein que dice puede ser peor, puede ser que llueva y efectivamente ha llovido. De forma que ya ha parado, claro, justo cuando he entrado ha parado. Bien, pues entonces, dicho esto, voy a hacer una presentación donde… donde básicamente yo conozco bien el proyecto Tobem y de alguna manera tiene elementos importantes y es la estrella, digamos, de la jornada de hoy, yo quiero de alguna manera contextualizar un poco lo que se ha hecho y complementar lo que ha dicho Luis Vega. Hay una hoja de ruta que efectivamente se ha marcado y este es el índice que es para mí, obviamente. El contexto es el 2020-2020, no les cuento nada, y esta hoja de ruta alemana, que es muy interesante porque podemos ver cómo empieza justo en el año 79, prácticamente como nosotros. Con la NBC de 79 ellos tienen unos consumos de 250 que progresivamente… Me van a disculpar, pero el puntero va a su bola. Entonces, este es el fin de fiesta y este es el comienzo de la historia, de forma que fíjense que hay, digamos, un doble movimiento, uno por la parte superior y otro por la parte inferior. Por la parte superior es lo que se llama requisitos mínimos, en la política del palo, código técnico y el responsable es el ministerio de fomento. Y en la parte inferior, digamos, está IDAE, en la política de la zanahoria y el responsable es IDAE, como he dicho antes. De forma que ambas van adaptándose, van adaptándose y, como he comentado en algunas ocasiones, ambos están de acuerdo y eso es bueno que lo sepamos, digamos, los consumidores. De forma que tenemos una hoja de ruta y hay un criterio, digamos, para ir moviendo esa hoja de ruta de escalón en escalón, que ha comentado Luis antes. Esto es una de las curvas famosas del coste óptimo. Esto es un requisito…, esto es en acisa lo que te cuesta, lo que te cuesta la energía, tanto en inversión inicial como en coste de operación a lo largo de 30 años. Esto es una convención. Y abajo el indicador que ustedes quieran, que se va a regular, tanto demanda de calefacción, consumo en primaria, emisiones de CO2. Luego, ustedes quieran tener un punto inicial, empiezan a establecer alternativas y descubren que este punto es claramente defendible. De forma que esa es la situación. A partir de ese punto, la diferencia entre este punto y este punto es el escalón, digamos, esta diferencia es el escalón, digamos, que en un momento determinado el legislador puede dar, digamos, con absoluta tranquilidad. Eso nos lleva a una variación, digamos, de los consumos límites en función del clima y, efectivamente, es contrastable con lo que sucede, de alguna manera, en otros países. Quiero decirles que estamos hablando del orden de 50. Se ha mencionado el caso de 50 también en Dinamarca, el caso de alrededor de 50 en el caso de Francia. Y fíjense que aquí vuelve a aparecer el término de 50. Efectivamente, entre ellos también están de acuerdo. Vamos a hablar un poco de cómo veo yo el medio plazo. De forma que ahora mismo tenemos un código técnico vigente y una hoja de ruta que tiene dos escalones, el 2016 y 2020 por decreto ley. El apartado primero habla del 2020 y un previo del 2018. Y, en cualquier caso, yo creo que el aspecto clave es qué hacemos para llegar a ese punto. Entonces, voy a centrar la presentación de aquí en adelante en qué hay que hacer para movernos, para avanzar de acuerdo con esa hoja de ruta. Entonces, quiero decirles que los catálogos que tienen muchos puntos en realidad son superposiciones de actuaciones. Para ejemplarizar lo que estoy diciendo, aquí tienen esta dimensional 100% y 100%. Esto es un punto de partida. Un punto de partida, esta es la situación, por ejemplo, 2006. Y yo empiezo moviendo un elemento. Un elemento es el aislamiento de los muros exteriores. Empiezo a aumentar el aislamiento. A medida que aumento el aislamiento, por supuesto, reduzco, en este caso, el indicador, que es la demanda de calefacción, y espero en un momento determinado, llego al nivel óptimo de rentabilidad y esto empieza a subir, con lo cual, claramente, me planto en este nivel de aislamiento. Si yo, en vez de un catálogo de un aislante tuviera dos elementos, jugando con el aislante, digamos, del muro de fachada y el aislante cubierta, tendría el producto, digamos, de las cosas. Por ejemplo, 10 niveles de aislamiento, de encerramiento en muro de fachada y 10 niveles de aislamiento en cubierta dan 100 combinaciones. Ahí tienen las 100 combinaciones. Le he mantenido el punto este de aquí, que era el óptimo de la situación inicial. Ahora juego con la tercera aislamiento, que es el aislamiento en suelo, y me encuentro con 10 por 10, 100 por 10.000. Ahí aparecen mil puntos y aquí tenemos el óptimo del primero, el óptimo del segundo, el óptimo del tercero. Y, efectivamente, aquí vemos cómo la ampliación del catálogo, en principio, siempre mejora el óptimo. De forma que esto es una situación que se da en ciertas ocasiones y en otras no se da. Luis ha puesto claramente situaciones donde se mejora el mínimo, nos movemos hacia la izquierda, pero no bajamos. Esas situaciones se clasifican en tres categorías. Una tecnología que no es competitiva, está en la situación actual, y le meto una tecnología que lo que hace es subir todo para arriba, realmente no me interesa. Una tecnología que puede ser competitiva a corto plazo, que es la que ha estado mostrando Luis, simplemente es muy fácil. Si esta tecnología quiere ser competitiva, tiene que bajar el coste hasta ponerse, por lo menos aquí, si baja un poco más, es ganadora, claramente. Y una tecnología que es competitiva en el momento actual, aunque no lo sepamos. De forma que nosotros trabajamos con un catálogo, que es un catálogo de lo que es conocido, pero hay una serie de cosas en el mercado que no sabemos dónde están ubicadas. Hay muchos ejemplos. Se ha comentado uno, que es el de estanqueidad. Este es un ejercicio que nosotros hemos hecho para un proyecto europeo, en el cual se ve cuánto te cuesta, es decir, cuándo entraríamos en esta situación, en esta situación o en esta situación. Y la respuesta depende del clima y depende del coste. De forma que si el clima es muy severo y el coste es muy bajo, pues inmediatamente se encuentra en esta situación. Si el clima es severo, pero el coste es más alto, por ejemplo, 75 euros en metro cuadrado está en esta situación, y si el clima y el rojo, digamos, sería el complemento a uno. De forma que el estar en un punto o en otro depende, evidentemente, del coste. De forma que cualquiera que vea los technology roadmap, que se llama, de la Agencia Internacional de la Energía, dirá que esta tecnología es aceptable si es capaz de bajar un 30% o un 50% o un 40%. Es decir, todo vale en principio si somos capaces de bajarlo suficientemente de precios. Pero esa bajada es importante que se sepa. Aquí tenemos una tecnología que pertenece a la categoría segunda. Esta tecnología puede ser competitiva. Esto es fotovoltaico, un estudio cuya referencia tenemos aquí. Y ahora voy a presentar una tercera tecnología claramente no competitiva de la que se va a hablar con más profundidad a lo largo de esta sesión. De forma que aquí aparecen tecnologías que, frente a estas de aquí, claramente están por encima. Ni mejoran el consumo ni mejoran el coste y, por lo tanto, entran en no competitivas. De forma que la clave para elegir algo y saber lo que hay que hacer, de momento, es tener estos estudios preparados, estos estudios hechos para saber qué se puede ir incorporando y en qué momento eso que se va a incorporar, digamos, va a ser una tecnología factible, digamos, elegible. De todas formas, yo creo que no debemos de perder un poco la perspectiva, porque en realidad estamos jugando con cuatro cosas. Bajar la demanda, meter elementos innovadores en envuelta, meter sistemas innovadores, incluyendo renovables y domótica y gestión de la demanda. Yo creo que esta parte última es quizá la gran olvidada. El tema de la demanda lo sabemos. Los edificios piden calefacción o refrigeración porque están mal hechos, básicamente. Si estuvieran bien hechos, se colocarían en niveles de confort y, por lo tanto, no haría falta calefacción y refrigeración. Hay una serie de estrategias que conducen a diseñar un edificio en términos de reducir demanda de calefacción y empiezan por ubicación, diseño, elementos convencionales y estrategias especiales. Quiero que juguemos un poco con el diseño y los elementos convencionales. Diseño es un término envenenado, como en algunas de las presentaciones comunes que hemos tenido aparecido. Aquí yo lo voy a intentar clarificar. Es decir, este es el orden en el cual las decisiones se toman. Ubicación, diseño, elementos convencionales y estrategias especiales. Y en verano hay una cosa parecida. Me voy a centrar en invierno. Un aspecto clave del diseño es la compacidad. La compacidad a veces se elige, a veces no. Esta es la casa de José Luis Molina, compañero mío, la casa de campo. Es la menos compacta que he visto en mi vida. Y tiene compacidad 07, que tiene mérito hacer una casa de compacidad 07. Y aquí tenemos un bloque entre medianeras con compacidad superior a 3,5, casi 4. De forma que las viviendas unifamiliares en general son menos compactas que los bloques, pero hay una zona, digamos, común. Es decir, una vivienda adosada, pues puede, de tres plantas como esta, puede tener una compacidad equivalente, por ejemplo, a un bloque en H. Quiero que vean cómo influyen los parámetros que hemos visto en las demandas de calefacción. Voy a poner en acisa distintas compacidades. La demanda de calefacción está en ordenada y ahora voy a poner distintas orientaciones. Esto se trata de viviendas que están situadas en Madrid y tienen un 25% de superficie cristalada, que está bien. Es decir, un 25% respecto a la superficie útil. De forma que aquí tenemos todas, digamos, todas las ventanas orientadas al norte o a cualquier otra orientación, pero con un bloqueo solar debido a obstáculos o cualquier cosa, y todas las ventanas orientadas al sur sin ningún tipo de variación. Quiero que vean este número. Este número es 40 y este número es 190. Es decir, a igualdad de calidad constructiva, que la calidad constructiva es Código Técnico 2006, a igualdad de calidad constructiva, un edificio muy compacto y muy bien orientado es cinco veces mejor que un edificio más compacto y más orientado. Recuerden el número 5. Porque ahora voy a coger esto y le voy a meter los valores recomendados por el Código Técnico 2013. Este movimiento de aquí a aquí, este movimiento de aquí a aquí, es el pasar de los valores de 2006 a los valores recomendados de 2013. De nuevo nos fijamos en este número, que es 190, y vemos que pasa del orden de 100. Es decir, vamos a reducir a la mitad. Reducimos a la mitad la demanda de calefacción. Es decir, jugar con la calidad constructiva reduce a la mitad la demanda de calefacción. Jugar con el diseño, compacidad, superficie, equilibrada y orientación, reduce a un 20% la demanda de calefacción. Ahora le voy a meter los puentes térmicos, sin con puentes térmicos, sin con puentes térmicos, perdón, sin tratamiento de puentes térmicos, con tratamiento de puentes térmicos y la cosa, digamos, mejora un poco más, pero en cualquier caso esto hay 180 frente a 60, un 30%. Ahora le voy a poner algo que no debía de poner, pero ustedes lo van a olvidar. Voy a poner la compacidad aquí, aquí. Voy a poner el porcentaje acristalado en lo que se llama aresolar surequivalente. En este caso tengo un 15% acristalado. La primera columna es todo al sur, la última columna es todo al norte. No es exactamente todo al sur, todo al norte, pero es equivalente a todo al sur, todo al norte. Hay tres calidades constructivas con las que la gente juega. La primera es la del 2006, que la conocemos, color rojo. La segunda es el recomendado por el Código Técnico 2013, color amarillo. Y la tercera es la que se derivaría del estudio de coste óptimo, cogiendo exactamente los mínimos, que es el color verde. De forma que ahí tienen ustedes, para una renovación de horas de 0,8, que coinciden con el 0,63, valor por defecto, con una estanquidad, digamos, media. O sea, el valor, digamos, de las renovaciones de horas nominales, con una estanquidad media, de una renovación de horas de 0,63, esta estanquidad media se convierte aproximadamente en 0,8. De forma que ahí tenemos qué es lo que sucede. Es decir, un edificio normal, de compacidad 1,6, y orientado normal, digamos, cumple con los valores recomendados. Si el edificio empieza a empeorar, tiene que empezar a… Esto es lo mejor, este punto, y esto es lo peor. Estos eran los dos extremos que puse en mi gráfica anterior. Si el edificio está muy bien orientado, puede cumplir con 2006. Si el edificio es normal, tiene que cumplir con los recomendados 2013. Si el edificio empieza a empeorar, tiene que irse a final del cost optimal. Y por debajo, por encima, digamos, de la calidad constructiva del verde, nada tiene sentido, porque ya no es rentable. Por lo tanto, esta zona blanca son combinaciones de edificios probables, digamos, que no tendrían que jugar con el catálogo actual. Tendría que pensar algo más, porque esto es la máxima calidad constructiva que podemos defender, incluido el tratamiento de los puentes térmicos. Ahora, fíjense, si en lugar de yo tener una vivienda menor de 100 metros cuadrados, la tengo nada. Este es el punto que le he contado. Aquí tenemos la vivienda, digamos, con tratamiento de puentes térmicos. Fíjense, esta figura de abajo es sin tratamiento de puentes térmicos, o lo que se llama el pánico azul. Que viene a ser que la inmensa mayoría de los edificios situados en Madrid, con las renovaciones ahora esperables, y sean como sea, digamos, su construcción, perdón, su calidad, su diseño, como no tengan tratamiento de puentes térmicos, jamás van a cumplir, porque se salen fuera de los límites. De forma que tenemos un primer movimiento, que es el tratamiento del puente térmico, y un segundo movimiento hacia la izquierda, que es reducir las renovaciones ahora. Reducir las renovaciones ahora, primer movimiento es estanqueidad, segundo movimiento es caudal variable, tercer movimiento es doble flujo, para simplificar. De forma que uno puede irse de una zona de blanco, que es el desierto, aquí ya no hay…, tienes que cambiar de catálogo, tienes que meter cosas nuevas a una zona más confortable jugando con esto. Estas son, digamos, situaciones posibles. Si yo me voy al movimiento entre 100 y 250 metros cuadrados, la situación se agrava. Fíjense cómo está la cosa. Fíjense cómo está la cosa. De forma que todo se viene para abajo. Estamos, en principio, moviéndonos en esta columna. No hay manera humana de cumplir. Un edificio normal no puede cumplir de ninguna manera. Y, por lo tanto, tenemos que ampliar el catálogo. A veces el diseño es posible, a veces no. Es decir, las circunstancias desde el plan de ordenación urbana hasta vete a saber qué cosa, me impiden hacer determinadas cosas que me gustaría y, por lo tanto, me coloco fuera de juego. Esta zona blanca es la zona que debe ser batida con las tecnologías nuevas que van apareciendo. La primera que aquí se propone, avanzando hacia la izquierda, es todas las tecnologías relativas a estanqueidad caudal variable doble flujo. En cualquier caso, quiero decirle algo que es importante. He cogido algunas de las gráficas anteriores con un nivel óptimo de rentabilidad y tratamiento de puente térmico. Voy a repetir algunas de las gráficas y quiero que se fijen ustedes lo que hay en ordenadas ahora mismo. En ordenadas hay la relación ganancias-pérdidas de esos edificios. De forma que yo tengo una serie de edificios muy bien orientados o regular orientados, si están mal orientados, lo que voy a decir no vale, pero muy bien orientados o regular orientados, en los cuales, fíjense, la relación ganancias-pérdidas es superior a la unidad. Quiere decir que durante la temporada de invierno el edificio gana más que pierde y, sin embargo, tiene demanda de calefacción. De forma que yo tengo un edificio que, si hago los números globales, no me encaja nada. El edificio gana 20 y pierde 8. Y necesito calefacción. No puede ser. Claro que puede ser. Gana cuando no tiene que ganar. Es decir, gana cuando no está perdiendo y, por lo tanto, esas ganancias solares no se aprovechan. Estamos hablando de inercia y la inercia, digamos, empieza a coger protagonismo. La inercia sabemos lo que es. La inercia es lo que hace, esto es una definición muy indirecta, lo que hace que una ganancia de estas características se convierta en esta. De forma que es un aplanamiento de la ganancia que me va a permitir compensar más pérdidas. Esto es una ganancia solar a través de un día concreto y esto es lo que yo realmente me encuentro en el edificio si la inercia es débil, media, alta o muy alta. De forma que yo voy aplanando la cosa. Esta es la constante de tiempo y la constante de tiempo de un edificio depende de la constante de tiempo de su elemento. Lo que pasa es que cada elemento juega no en función de los metros cuadrados que tenga, sino en función de cómo es excitado. En este caso es excitado por la radiación solar. Como todo el mundo sabe, o muchos de nosotros, la radiación solar que incide sobre una ventana va a los muebles. Los muebles son elementos de poca inercia, la mayoría de ellos son de Ikea, como ustedes saben. Y entonces nos encontramos con que el edificio es muy poco inerte. Claro, salvo que yo lo diseñe es profeso. Aquí tienen un edificio con más de un 40% de porcentaje instalado que usa toda la inercia. Es un edificio pasivo. Yo, desde luego, no me voy a comprar ese edificio. Pero vamos, este edificio existe y es de un amigo mío. Era amigo hasta que… Bueno, en fin. Vamos a intentar darle una vueltecita de tuerca a esto. Vamos a ver si podemos utilizar la inercia sin usar diseños especiales, porque los números, en principio, no cuadran. No cuadran para Madrid. El edificio que he hecho es para Madrid, que es zona D. Si me voy a zona C, B y A, ni hablamos. En Cádiz, efectivamente, no hace falta calefacción. Pero si alguien pone la relación ganancias-pérdidas, nos ponemos todos colorados. Vamos a hablar de un par de proyectos, que es la segunda cosa que me pidió Luis, que hablará de proyectos en marcha, donde aparecen cosas vinculadas con esto. El primer proyecto es el que estoy comentando. Es elementos especiales de la envuelta para usar la inercia. El proyecto que aquí está referenciado. Me dicen que tengo que poner el escudo de la Unión Europea por la bandera, porque está financiado con fondos FEDER y creo que me llevan a Galera o algo así, si no lo hago. El caso es que aquí tienen una serie de elementos que estamos ensayando, que son elementos tremendamente simples, aplicables a hora 9 y rehabilitación, que consiste simplemente en colocar elementos muy inertes y activarlos mucho. De forma que aquí tienen un elemento muy inerte, todo lo único que ustedes quieran, una cámara de aire y una doble piel. Son elementos de doble piel, que valen para utilizar la inercia. De forma que el funcionamiento es el que les estoy contando aquí. Este es modo verano. Aquí está la inercia. Durante la noche yo cojo el aire exterior, que está frío, y lo paso por aquí y enfrío este elemento. De forma que esto queda frío y va cediendo… Perdón, esto es lo que hago por la noche. Por la noche esto está abierto, enfrío el elemento y al día siguiente esto está cerrado y todo el frío acumulado se está cediendo al interior. Este es el experimento concreto que se está midiendo en este momento. Aquí tienen los ventiladores. Hemos comprado 1.500 ventiladores de China, mucho más barato de comprar 10 o 12. Por lo tanto, si alguien quiere ventiladores, digo porque no sé qué hacer con ellos. Y aquí tienen la solución de invierno. Es lo mismo. Se coloca un cristal y es una trampa solar. De forma que durante el día cargas este elemento y durante la noche el elemento está cerrado. Está cerrado. Una variante es colocar la inercia no en una doble piel, sino colocar la inercia en el interior de la cámara. Estos son ensayos que se están haciendo… Ahora están haciendo otros, están haciendo ensayos de forjado, pero estos son ensayos también que juegan con la inercia. De forma que son ensayos donde hay unas lamas, unas lamas, digamos, que tienen cambio de fase en su interior. Aquí tienen una vista de cómo sería esa fachada. En una fachada es un muro, digamos, acumulador y el calor acumulado se excede al interior. Es una variante de lo anterior. Aquí tiene usted una vista. Aquí tiene usted el funcionamiento. Durante el día… Esto es invierno. Todo invierno-verano empieza a cargarse. Cuando está suficientemente cargado empiezan a moverse los ventiladores y el calor acumulado en la cámara pasa al interior. Y aquí tiene… Por la noche está parado. Aquí tiene la célula con el elemento y aquí tiene la célula de referencia. Les voy a presentar unos cuantos días de Lérida. Lérida es zona de 3, igual que Madrid. Aquí tiene la temperatura exterior en negro, en negro en curva de trazo grueso, donde ven menos 4 grados. Fíjense, menos 4 grados, menos 4 grados otra vez, menos 4 grados… Y digo yo que se estropeó algo, porque aquí parece que pone menos 8 grados. Pero, bueno, no me extrañaría nada. El caso es que aquí tenemos una secuencia de 4 días realmente frío de Lérida y vamos a poner a funcionar el sistema cuando ven ustedes. Es decir, de 12 a 18 horas, 6 horas. Abajo tienen, en trazo, digamos, muy fino, tienen la célula de referencia. Es decir, esta célula de aquí, la temperatura interior y en trazo más grueso, que es lo que sucede con la célula donde está el material que se está cambiando de fase y donde se está usando. El coste energético es el del ventilador. Y tienen ustedes, como efectivamente esos días, nos estamos colgando en 20 grados, 20 grados, 19 grados, 19 grados, etc. Es decir, durante los periodos de utilización, holgadamente, cubrimos lo que serían unas demandas de calefacción de ese edificio. Ya el tema de la demanda lo dejo. Vamos a ver sistemas innovadores. Esto es lo que les decía. Las prospecciones, digamos, hasta el año 2050, que es la otra fecha mágica, 2020 en la primera, 2050 en la segunda, habla de que habrá muchos sistemas que serán competitivos, suponiendo que reduzcamos del menos 50 al 75%, de menos 20 a menos 30, de menos 5 a menos 15, de menos 40 a menos 55, etc. Es decir, los sistemas son lo que llamamos tecnologías potencialmente competitivas, siempre que su coste baje. Y aquí tienen ustedes cuánto tiene que bajar. Realmente estos sistemas pueden funcionar. Yo, sencillamente, le voy a comentar uno. Es un poco antiguo, es del año 2009, el comienzo del proyecto, pero ahora está en marcha, en este momento está en marcha en Sevilla y es muy querido por mí. Es un sistema que es para refrigeración, es rehabilitación, refrigeración en edificios terciarios. Se trata de un sistema de absorción que utiliza energía solar como foco caliente. Esta es la escuela de ingenieros. Esta es la escuela de ingenieros. Este es mi coche, este de aquí. No, no, no es mi coche. Aquí tenemos la zona donde está el conector solar. Aquí tenemos la zona donde está el captador. El conector solar es un conector frenel, que básicamente es lo mismo que un cilindro parabólico, pero proyectado. Con lo cual, no tiene ningún problema en cuanto a sobrecarga de cubierta, en cuanto a efectos de viento, en cuanto a nada. Ahí tienen ustedes el conector como queda. Tienen un captador secundario, digamos, para el desborde, que se llama reconducirlo. Esta es la máquina de absorción y este es el depósito de acumulación. Y aquí tenemos algunos datos, en fin, muy interesantes de lo que pasó en el año 2009. Voy a irme a esta figura, que es qué porcentaje de la refrigeración de la escuela de ingenieros sería yo capaz de cubrir con este sistema exacto, con este mismo. De forma que, si me voy a Sevilla, que está por aquí, yo cubro del orden del 20 y del 30%, pero empiezo a moverme, empiezo a moverme, empiezo a cubrir el 40, el 50, el 70, el 80. De forma que, si la escuela de ingenieros de Sevilla no estuviera en Sevilla, sino que estuviera en otro lado, su demanda de refrigeración sería menor, la reducción solar que recibe sería menor, pero el porcentaje de cobertura es el mapa que tiene usted de aquí, donde el promedio es el 60%. Yo sería capaz de dar el 60% de la refrigeración de la escuela utilizando ese sistema. Domótica y gestión de la demanda. Hay tres cosas que me interesan. La primera de ellas es el funcionamiento inteligente de los elementos de la envuelta. Ya lo hemos visto. Los dos elementos de la envuelta que le he comentado que utilizan la inercia son elementos que funcionan distinto en verano que en invierno, funcionan distinto de día o de noche, en fin, son un funcionamiento normal. Quiero añadir una cosa más que me resulta muy interesante, que son los acristalamientos de propiedades ópticas variables. Aquí tienen un vidrio electrocrómico y lo que hace es que en un momento terminado esto es lo que tienen ustedes, está la transparencia y en otro momento pues tienen algo de aquí. Esto además es baratísimo y no hay ningún problema. En el año 2050 será baratísimo. Me resulta más interesante el confort adaptativo porque es muy sutil. De forma que ahora mismo esto es, digamos, jugar a ganador. La señora de la primera fila tiene unas mangas cortas, lo cual quiere decir que para su nivel de cló, digamos, es para estar confortable, es con mangas cortas. Mientras que podemos encontrar en la sala gente que está, bueno, Jordi también tiene, digamos, está light, pero aquí hay gente, digamos, más heavy. Yo he venido disfrazado de arquitecto y por lo tanto no me he puesto la corbata, pero en general, digamos, lo suyo sería llevar corbata. La jugada es que el confort es subjetivo. Fíjense que es interesante. El confort es subjetivo y cuando se mide la gente está bien en condiciones distintas, pero hay tendencias. La gente está bien, por ejemplo, en verano dependiendo de la temperatura exterior. Aquí tienen unos experimentos, unos experimentos que prueban que dependiendo de la temperatura exterior la gente está bien a distintas temperaturas interiores. Esto es elemental. De forma que la regla es que cuanto más calor haga fuera, yo estoy dispuesto a aguantar dentro mayor temperatura. Si fuera hace 40 grados, yo no quiero 25, a lo mejor con 27 estoy estupendamente. Pero de 25 a 27 hemos dado un salto tremendo, no solamente por la carga, por transmisión, sino sobre todo por la de ventilación. De forma que ahí tenemos lo que pasaría en Sevilla si yo siguiera la norma, en norma, la ISO 15.252 en lugar de usar la ISO 7.730. Si uso la 7.730, esta es la temperatura que yo tenía que tener en mi oficina todo el tiempo y si uso la otra, esta de aquí verde, es la temperatura que yo tendría, que yo podría obtener. De forma que yo hay días donde podría estar bien, por ejemplo, con 28 grados, mientras que otro día necesitaría 25 y medio. ¿De acuerdo? Ven ustedes de la curva verde. El paso de la curva azul a la curva verde supone el ahorro que le estoy poniendo en esta transparencia. Simplemente, algo con 25 kilovatios al metro cuadrado se convierte en algo con 12,5, es decir, un 50%. Dicho de otra manera, si los edificios terciarios, en este caso, que son los que tienen refrigeración dominante, tuvieran un sistema de confort adaptativo que fuera capaz de colocar la consigna en cada momento en función de las condiciones exteriores que hay, tendríamos un ahorro del 50%. Pero es que, además, todos nosotros, en principio, todos seguros tenemos la misma condición exterior y, sin embargo, dentro tenemos condiciones distintas. De forma que aquí tienen otro proyecto en curso. Es un proyecto donde habla de algoritmos de confort adaptativo, pero personalizado. Aquí, fíjense, este hombre, que es el ideólogo de todos, este es Hanfrey, este hombre habla de Europa, de Pakistán, está bien, pero yo voy a hablar de un sitio concreto, en concreto de dos. Un call center, el 112, y la oficina de la agencia IDEA en Sevilla. De forma que ahí tenemos una serie de espacios con una serie de personas que siempre son las mismas, siempre son las mismas, y esas personas trabajan siempre en el mismo espacio. De forma que vamos a caracterizar dos cosas, el espacio y las personas. Por una parte, vamos a hacer encuestas con las personas y, por otra parte, vamos a ver exactamente cómo están. De forma que este proyecto, que lleva ya un año y pico, un año estamos midiendo ahora mismo, pues tiene unos sensores, caracterizamos al ocupante con encuestas, tú cómo estás, yo estoy bien, yo estoy regular, en fin, con parámetros convencionales, y caracterizamos completamente los espacios y medimos los espacios. Y medimos los espacios. De forma que sabemos cada ocupante qué expectativas de confort tiene, cuándo está bien, y nos damos cuenta de que está bien depende de la temperatura exterior, depende de la situación concreta que tenga, depende del tiempo que lleva en el espacio, en la zona de trabajo, etcétera, etcétera. Y, además, cada ocupante tiene una percepción diferente. Y hay una inteligencia que sabe quién es cada ocupante. Y, por lo tanto, en cada momento coloca una temperatura de consigna, que no depende de la temperatura exterior solamente, sino que depende de la gente exacta que hay. Porque todos y cada uno de los que hay tienen un sensor, y ese sensor se llama teléfono móvil. De forma que, como todo el mundo tiene al menos un teléfono móvil, pues alguien sabe exactamente quiénes son los que hay, dónde están sentados, cuánto tiempo llevan ahí, y, por supuesto, la temperatura exterior que hace, y la que hacía hace tres horas, y la que hacía el día anterior, etcétera. Y, por lo tanto, en cada momento ajusta la temperatura de confort al nivel requerido por la gente que realmente está ahí. Y, bueno, bien. Finalmente, otro proyecto interesante que no puedo contar, porque ya estamos, efectivamente, a cinco minutos de la terminación, es el de las redes inteligentes. A mí me parece, este tema me parece interesante porque está muy vinculado al uso de renovables y como de cerca, de lejos, casi, hay que te como, casi te como, casi no te como. En fin, esto es tremendo. Iba a decir una cosa, pero yo me controlo porque me conozco. El caso es que hay muchos sistemas de redes inteligentes muy interesantes y quiero comentarle un proyecto que se llama Corus. Este proyecto mete una serie de renovables, lo cual está bien, pero, sobre todo, utiliza óptimamente las renovables porque hay almacenamiento. Hay muchos sistemas de almacenamiento de energía eléctrica y térmica y en cada momento tiene una predicción del consumo que es diezminutal, horaria y diaria. En cada momento se sabe qué va a pasar los diez minutos siguientes, qué va a pasar la hora siguiente y qué va a pasar al día siguiente y eso se va actualizando cada diez minutos, de forma que se es capaz de montar una estrategia que optimice el uso de estos sistemas. Yo honradamente creo que este es un tema extraordinariamente interesante. Aquí hay, en fin, varias empresas, está Bengoa, está Isotrol, fue empresa importante dentro de Andalucía. En cualquier caso, en el año 2050, que es nuestro próximo hito, la jugada no es la edificación nueva, la jugada, sin duda, la edificación existente, como se ha comentado, más de la mitad de los edificios que existieran en el año 2050 existen en la actualidad y esto es el estudio referido a los países de la OCDE y, en otro lado, la cosa es distinta. Bien, consideraciones para terminar. ¿Quién mueve la alta eficiencia energética en los edificios? Pues los consumidores no, los edificios corporativos, temas de imagen no, el sector público no, las subvenciones tampoco. Tengo que decir algo de las subvenciones, las subvenciones realmente existen. Si alguien consigue un edificio, que lo sea… Yo tengo un primo que tiene un amigo que una vez dice que había pasado uno por la calle y que pidió una subvención. Y le pasó lo siguiente, porque le seguí, seguí porque me resultó interesante el tema. Y entonces, efectivamente, presentó un edificio que la sea y le dijo «Sí, señor, usted merece una subvención. Rellene estos dos mil papeles que tiene usted aquí a la izquierda y en el año 2020 le daremos la subvención». Y el pobre hombre, que era un ingenuo, dijo «por la mañana o por la tarde». El caso es que en Andalucía creo que ha habido cinco edificios subvencionados de un montón de edificios clase A, que me consta que hay, de forma que el incentivo es al mismo tiempo la barrera. Sin duda ninguna la eficiencia energética de los edificios la va a mover la bendita directiva 2010-31 EU, que habla de 2018 y 2020. Y sin duda ninguna eso va a ser lo que va a cambiar el panorama. Consideraciones finales. Fíjense qué interesante esta curva si la miramos con cariño. Este es el nuevo punto que se exige. Este es hipotéticamente el nuevo límite que progresivamente va exigiendo, digamos, en este caso el Ministerio de Fomento, dignamente representado en la primera fila. El caso es que este límite se puede conseguir con este punto de aquí o con todos los puntos que están en la línea que estoy marcando, por ejemplo, este de aquí. La diferencia entre este que sigo marcando y este de aquí es la inversión inicial. De forma que fíjense ahora si yo tengo un cliente que dice que necesita un edificio, que necesita conseguir 57 kilovatios hora metro cuadrado, y se encuentra con que una persona le ofrece esta solución y otra persona le ofrece esta. Que dan lo mismo y una es la tercera parte, por ejemplo, de cara a que la otra. ¿Quién creen ustedes que se lleva ese proyecto? Segunda cosa. El primo. El que se lleva el proyecto es el primo del... Cuestiones finales. No se obliga a ninguna tecnología. Creo que todas forman parte, todas están aquí. Se sabe el pecado, pero no el pecador. Se sabe que ese punto existe, pero no cómo se obtiene. Vamos, sí se sabe, pero no se publica. Segundo. La ampliación del catálogo va a ser obligatoria a medida que se endurecen las exigencias. Ahora mismo hay zona muerta, digamos, pues arregle usted diseñando mejor. Es que no puedo, pues entonces me alegro que me haga esa pregunta. Tercero. El buen diseño, para mí, desde el punto de vista energético, es un elemento esencial para la obtención de un edificio de energía casi nula. Lo contrario también es cierto. Un mal diseño te mata. Un mal diseño te obliga a meter cosas manifiestamente en lo rentable. Cuarto. La solución óptima no existe. En general depende del edificio, del uso y del clima. Quinto, lo mejor no es casi nunca lo más complejo. Y sexto, para mí, la eficiencia energética suele estar vinculada a la utilización de fuentes y sumideros medioambientales. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.